El Gobierno Municipal de Bahía de Banderas realizará el primer reciclón. Así es, bajo el lema Reduce, Reusa y Recicla, se fomenta la cultura del cuidado al medio ambiente. Con el resultado de la respuesta positiva de los ciudadanos en el cuidado del medio ambiente, el Gobierno Municipal de Bahía de Banderas realizará el primer reciclón 2021 a través del fomento de la cultura del reciclado. Se busca reducir el impacto contaminante a la basura electrónica provocada debido a sus componentes, principalmente al suelo y a los mantos friáticos. Así señaló Cristian García, subdirector de Medio Ambiente Municipal. El funcionario indicó que en las ediciones anteriores el reciclón se ha logrado superar la meta trazada gracias a la importante participación de la sociedad. ¿Qué puede usted llevar? Bueno, pues los cargadores, UCB, todo lo que tenga que ver con impresoras, copiadoras, equipo de red, routers, modem, etcétera, televisores, pantallas, todo esto. Y déjeme comentarle que esto va a ser del viernes 19 de febrero en las instalaciones de la Unidad Deportiva de San José del Valle a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde.